Nos preguntamos todos el coronavirus, a ver, ¿será el inicio de un nuevo orden mundial en función de lo que implica el aislamiento, los cuidados, los cambios de paradigmas? Bueno, por eso estamos en comunicación telefónica con Darío Steinreicher, el es filósofo. Habitualmente lo vemos por aquí en Televisión Pública y le agradecemos por atendernos. ¿Qué tal, Darío? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien. Bueno, Darío, lo planteamos. Está comenzando a escribirse la historia de un nuevo mundo, inclusive nuevas relaciones interpersonales a partir de esta cuarentena que está afectando prácticamente a todo el mundo. Ustedes saben que si hay un hecho en la historia que se repite es que cuando los grandes cambios se dan, los que vivimos esos cambios, no somos conscientes. O sea, la historia se escribe siempre, digamos, desde el futuro para acá, ¿no? O sea, tal vez estemos viviendo un cambio extraordinario en la historia, algo percibimos que está pasando, pero no sé si la dimensión de lo que puede estar cambiándose a algo que nos afecte directamente en nuestra percepción. Tal vez no pasa nada. Se reacomoden algunas cosas y todo el mundo está esperando que vuelva a la normalidad anterior, volvamos con algunas modificaciones previas y nos hagamos como que no pasó nada. O tal vez, digo una hipótesis peor, esto que está sucediendo ya estaba previsto, porque el confinamiento, la cuarentena que surge como reacción a la pandemia, tal vez podemos leerla como una metáfora de muchos confinamientos en los que ya estábamos arrojados. Una sociedad individualista, la imposibilidad de conectar con el otro. Me parece que versiones para pensar hay muchas más que el tiempo ahora, porque estando adentro no es otra cosa que darle lugar a la cabeza, pero me parece que es muy arriesgado para mí, para cualquiera, pensar en términos tan así que perluntanos de que estamos en los albores de un cambio tan revolucionario. No lo sé, no lo sé y creo que el que lo dice es muy temerario. Darío, consultarte entonces qué cosas podemos rescatar de esta pandemia, que por lo pronto tiene algunos calificativos que podrían considerarse como negativos para analizarlo socialmente, cómo significa el aislamiento social y obligatorio. Dos palabras que a primera vista parecen muy malas palabras. No te quepa duda, o sea, es un garrón. Yo la verdad que la idea del aislamiento, o sea, imagínate, está a la pandemia de lado, como decís muy bien vos, te date con el significante aislamiento social y, digamos, en ninguna de las posibilidades, en los futuros posibles, nadie hubiera apostado o eligió algo así. Sí, digo, es lo contrario al lazo social. No significa que hoy no estemos entendiendo que de todas las posibilidades esta es la única que en principio surte efecto para que la pandemia no avance. Ahora, una cosa es aceptar una normativa porque se supone que de ese modo se corta el contagio y otra cosa es creer que esto nos ubica en una condición humana mejorada, digo, o que estamos mejor, o que pasamos mejor. Entonces, me parece que en ese sentido todo lo que implique disolución del lazo social y arraigo al individualismo, para mí, es negativo. Si me preguntaste, ¿qué es positivo? Evidentemente, digamos, hay una extensión del tiempo, por ejemplo, que hace que nos encontremos con un tiempo de más, de más días, de sobra, para repensar muchos de nuestros proyectos, para revisar nuestra identidad, nuestros vínculos, como decíamos antes, las relaciones interpersonales. De repente, nadie elige esto y, sin embargo, se abren espacios nuevos, pero tampoco espacios donde uno salga con cara de publicidad de dentista y por vista de feliz cumpleaños, sino de revisar a fondo qué estamos haciendo, con quién estoy, qué pensé para mí. O sea, el 2020 se interrumpió de manera efectiva, ¿no? Y se interrumpió de manera contundente. Nadie va a cumplir los proyectos que tuvo. Ahora, eso que puede ser deprimente, por un lado, por otro lado, nos hace revisar qué proyectos teníamos previstos, qué tipo de vida normal. La palabra normalidad también es una palabra problemática. Por un lado, todos queremos que vuelva a la normalidad, pero nadie quiere ser normalizado, que es otra cosa, que es que otros definan por uno lo que se supone que es la vida normal de uno. Entonces, esto también provoca una distancia que está buena como para repensar el lugar en el que estamos. Esa distancia tal vez nos genera una zozobra, que es ese tipo de zozobra que desde la filosofía, por lo menos siempre, reclamamos, que es no ser un producto de la vida de la sociedad del consumo, sino poder tener un poco más de libertad. Darío, te escuchamos atentamente. La verdad, es un placer, como siempre, dialogar con vos. Cuando quieras, las puertas de esta primera edición de Noticias están abiertas para seguir hablando del presente, pero sobre todo del futuro de esta cuarentena que a todo el mundo tiene impactado, y a los argentinos en particular. Gracias, Darío. Un abrazo. A ustedes. Un placer enorme.